Compra tus monedas en futes.com, código PUMU. ¿Me entiendes, no, cacho? Tú me entiendes. ¡Extremo izquierdo chileno Alexis Sánchez! Bueno, y Claudio Bravo. ¿Dónde está? Te ha tocado el paz de Chile. Chicharito, chicharito. Perriopare, no lo he visto, ¿a chicharito? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? Un susto, tío. Venga, va, a destruir. Bueno, joven, yo no se pago a la destruir, es que ni mierda. ¿Ha estado mal? Es que de verdad, de verdad, qué gente, tío. Bueno, tres, voy a abrir tres, va. Me he vuelto loco, tiro la casa por la ventana. Eso dije, yo me toco Messi y Toti. ¿El de 15? Sí. ¿De vez de entrar el mancho del niño? ¡Ota Mendy! Bueno, bueno. No está mal, lo vais a ver. Si es aquí a mi sobre de tocarlo. No está mal, no está mal, no está mal. Joder. A no ser... A no ser que vea así. A no ser... Ojo. ¿Qué es eso? Bueno, que María. Bueno, Ángel. Ángel. Ángelito. Ángelito de mi vida. Sí, allá. ¿Inmóvil, el transfer, dónde está? Casi. En el... En el tránsito. Te me ha olvidado lo que ha tocado. Sí, era tan bueno y tan espectacular, pero esto lo va a arreglar todo. Joder, ni de maría. ¡Tiago Silva, tu puta madre, hijo de la gran puta! ¡Hijo de la gran puta! Mira Rodolfo, chiquilicuate. Mira Rodolfo, chiquilicuate. Ahí está. Un poco de nada del otro mundo, pero, 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 no está mal, no está mal. Otro, va. Vamos a abrir Five. Ya. Ojo. MCO. Ozil. Ozil. Ozil, bien. Bien. Es bien Ozil. Vale. Ozil, Matic. Ramsey. No, con medio centro. Ya me ha salido un lateral izquierdo. Oh, Godin Fiff, chicos. Godin Fiff. Bueno, este sobre está muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien este sobre. No puede hacer ruido, pero está Tiaguiti durmiendo. Vamos allá. ¿Portero? Bueno, Courtois, 86. Courtois, Mati, Emerson, Saker, Wintek, William. Valbuena. Ahora venderé algo y, si puedo, abro otro. Si puedo, abro otro. Otamendi. Otamendi con Silly Griezmann, Chris Chodial, Klein, Depay. Con Silly, bien, bien. Pero también está bastante bien. Un poquito, no. A ver si... Two more. Two more packs. Bueno. Le van dos y... Le van dos que y Maxwell. Ahí está. Ahí está. Ramsey, Maxwell. Gibbs, no. Bueno, Benzema. Benzema. Bueno, Benzema. Pepe, David Luiz. Ter Stegen. Ramírez, oh my god. Martial. ¿Qué tipo de estafas están? ¿Qué tipo de estafas están? Me han salido decentes. Ojo. Agüero. Agüero. Ahora sí. Agüeriti. Cositi. No está mal, no está mal, chicos. No está mal estos. Bien. Ya me he vuelto loco. Me he vuelto loco. Y le van dos que otra vez. Bueno, le van dos que caban y Lloris. Ramsey. Kovacic. Y Firmino. Bueno. Venga, un azulito, por favor. Como el sobre. Manuel Neuer. Manuel Neuer. Hoy no. Hoy no. Hoy no, Neuer. ¿Por qué hoy? Un niño. Vaya sobrazo, eh. Cuenta con Oprienca. Valbuena. Auriel. Un montón de jugadores que se venden. Bueno, Manuel Neuer, chicos. Manuel Neuer. Me cago en la... Yo veo que si hago un avestruz, me estoy meando, me aprieto la vejiga. Venga, 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 venga. No. ¿No has ido? ¿O no te cerro el avestruz? Venga, venga. Qué hago siso. ¿Lo cogí o no? No era. Si tú no estás malAmAmAmAmAmAmAm stimulin. No. Ahí está. Marcelo Iniesta a ver que mañana que bastardos de mierda que bastardos de mierda haber abierto mañana colgado que sale de puta hace minutos que estaba ahí ahora 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 menos malo no te ha salido bueno bueno sabes menos mal que estoy yo aquí tío menos mal que no te ha salido no me quedan mas monedas voy a acabar el directo runy runy de 86 esto ha grabado vaya sobrazo no y esto ha grabado hombre esta grabando ahora no 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 mira ya veras dale para atras ahora vuelve para atras a ver que los mandos de balde pero bueno chicos voy bueno philip lami de gea no esta mal ojo defensa central guatem bueno bueno no esta mal no esta mal guatem, baines y socrates este y otro chicos se puede venir algo portero noyer tío me cago en noyer tío pero bueno pumus alégrate en el fondo si si no vale pasta pero que es noyo que pasa bro el fifa ya rana que lo pare si pumus saca un vídeo es algo insane para los chavales se nota se enteras a la loca que si ganas un partido me importa no hay otra razón jugar hasta que sangre los ojos hago un paco pero ni otro equipo de cojos recojo este micro y le canto a pumuki que si hace un directo se forma overbooking suscríbete dale a like cabrón que pasa pumus suscríbete